Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. Mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero. Con el anhelo del agua que se va, desde el fondo del obraje maderero. Con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo, son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo, y la sangre con el agua se me va. Banda, 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 sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa, lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, cangadero. Cangadero, 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 cangadero. Mi destino por el río es derivar desde el fondo del obraje maderero. Cangadero, cangadero, cangadero. Cangadero, cangadero. Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va